¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tengo en video, el cual está en Instagram, tengo la prueba, el cuerpo de Benito, que este mancilla, lo que pasa es que tiene pánico escénico como la madre. ¿Cómo fue para ti entrar a la televisión, Wendy? Y pues, obviamente tú ya has estado en el mundo del espectáculo, por eso te digo, estar en un programa de televisión, protagonizándolo, ¿no? Yo tenía muchísimos años trabajando detrás de cámaras. A mí realmente nunca me interesó ser una figura de pantalla. No me gusta, yo soy una persona muy tímida, yo trato de mantener mi vida privada. Yo trato de mantener mi vida privada. Perdón, perdón. ¡Es cierto! ¿Perdón? O sea, no, no, comencemos en el rewind. Señora, tu madre, tu madre, señora, mírame lo que... Tímida, tímida, tímido, mírame. Quiero cantar contigo. Pero por, 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 por gusto. Pero, no, pero tímida, porque... ¡Tímida! Para mí todavía es raro ir a un lugar y que alguien me pida una foto o que me reconozcan tanto. Es algo a lo que no estoy acostumbrada y creo que nunca me voy a terminar de acostumbrar. Y espero que nunca me acostumbre, porque el día que me acostumbre significa que ya subí, ya me quedo diva y eso es lo que menos soy. Sí, pero yo no, no estoy trabajando en televisión porque realmente yo vivo en mi sueldo de la televisión, yo vivo en mis otras cosas. Entonces, como es, yo qué sé, si a ti te dicen, Mariela, este, mira, te vamos a pagar 10 dólares por hacer un año viejo, de repente tú lo haces. Si te hacen 10, te dicen, mira, te voy a pagar 10 mil dólares. Ah, no, pues ahí sí lo haces. ¿Y pediste mucho? ¿Pediste mucho, Wendy? No, pedí lo justo. Lo que pasa es que tampoco... ¿Y qué es para ti lo justo? Una cantidad que ya están superando. Ok. ¿Y si es súper famosa? No me importa, entonces si a alguien le caigo mal, ya. Claro, claro, no te importa, pero es lo que menos te ha importado todavía. Nosotros que te conocemos, sabemos como Wendy Vereda desde hace mucho tiempo. Nunca. Y sabemos que realmente te importa poco. Nunca, nunca. Pero a la gente le choca, Wendy. Al principio sí le chocaba, ya después están, ya son curtidos, ya me quieren. Y como que mi mamá me decía, amiguita, cuando voy a hacer el casting, no sea usted, ya. No sea usted, sea otra persona. Sea otra persona, amiguita. Porque si la mamá te vas a no ser tan tú. Mami, tuve que ser yo. Digo, mami, tuve que ser yo. ¡Qué desastre! Wendy, por favor. Señora, usted sufría, ¿no? Se me fue el amor. La mamá no sufría, se llamaba la mamá más famosa del Ecuador. Todos los domingos la nombraban. Hoy tienes unos ojos azules espectacular y un pelo rubio largo. ¿Tú a quién saliste, hermano? A lechero, ñanita, porque soy negrita. Claro. Yo sí decía. Yo por eso quería entrar a conocerla a usted, señora, porque me había dicho que era guapísima. Era guapísima. Guapísima, claro. Parece de chones de mi tierra. Divina, guapísima. De esa aroma por allá. De esa aroma también, obviamente. Está allá. Ya, a ver, a ver, por favor. Abran cámaras. Ahora tú vas a ser jurado y yo voy a cantar. Por Dios, no. Bailaré. No me tienes que decir lo que tú me dirías. Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son. De una vieja guitarra brindaremos por ti. A ver, ¿qué me dirías? Que sigas con tu revista, que te está yendo súper bien, ñanita linda. Qué mala que es. No tienes una voz portentosa y sabes tus limitaciones. ¿Qué es lo que yo te digo? Tú sabes mis limitaciones. Bueno, también a veces es media conchudita. Pero, pero, pero es consciente, pues la chica también no espera, pues que es una María Carey. Hay gente que ha podido traumar tú, Wendy. Sí, puede ser. Pero también, fíjate, el otro lado es que hay mucha gente que lo toman del lado que deberían de tomarlo. No, yo a esta más le voy a cerrar la boca. Entonces se van a su casa, ensayan, se sacan el aire, contratan un profesor y cuando regresan en otras temporadas o después de un tiempo, te quedas como que, pues has estudiado, ¿verdad? Entonces es chuto. Y yo pienso que deberían de tomarlo así. Claro. ¿Y el apelativo de bruja te molestaba o no te molestaba? No sería muy encantada. Ah, te molestaba, te encantaba que te hagan bruja. Muy bien, perfecto. Ya si no más no te quieren invitar a comer ni un sándwich, hermana. Claro, claro. Porque piensan que uno es pelucona. ¿También es la cuenta de un hombre? Sí. Sí, sin ningún problema. Sí, si algún día uno de mis mejores amigos está chido, yo le digo, ya lo he hecho. Pero de una pareja lo sacarías corto aparte si te enamoras. Ah, no, eso qué pereza. Dentro de todo, yo les digo una cosa, Wendy, de bruja no tiene nada, es más tierna. Hoy día me dicen, te hemos preparado un cheesecake. ¿Quién dice eso? Claro, porque era fácil irlo a comprar, yo lo horneé. Pero igual, me encanta, nena. Patas de moscos zancudos, uñas de gato y ratón. Patas de moscos zancudos, uñas de gato sangrón. Qué mala. También dentro de la producción tú tienes muchas cosas. Hablando de nuestro presidente, tú eres la autora y compositora del tema de él. Y de hecho el presidente te lo agradeció. ¿Cómo fue la cosa? Sí, nos han nombrado siempre, muchísimas sabatinas. Un día estábamos en Carondelet, me invitaron a un cambio de mando, que es un gran honor, pues no, que te inviten al cambio de mando. Y me dijo, mi hijito, usted no sabe lo que ha hecho. Yo les debo el 90% de mi victoria. Qué maravilla. Imagínate que te lo diga así, que lo digan. Teresa Batinas me nombró, me agradeció. En todo lado. Me invitaron al cambio de mando. Esa mañana en la asamblea, yo estuve ahí en la asamblea. Al lado de Rigoberta Benchupo, hermana. No pienses que arriba. Al lado del príncipe. Yo decía, ay, el príncipe. Y le pediste autógrafo. Yo no te desrespeta, ya le quería pedir a todo el príncipe. Qué chulo. Y claro, pues autógrafo. Claro, pues así. Ay, qué divina. Pero me imagino que después de eso muchos políticos te buscan. Sí. ¿Y tú qué dices? Yo les digo que sí. Ahí se atora. Que Dios te bendiga, mi amor, que sigas adelante, que tengas 100 años de vida y me encanta verte así, de verdad, de modo de la piel y gallina de verte, cómo has crecido, como talento que siempre tuviste. De todo, pero son, amorcito, que te vaya súper bien. Gracias, Marielita linda. ¡Bruja! ¡Ajá! ¡Bruja!